Y creo que hay muchas cosas que hacer todavía. Yo creo que mucha gente piensa que todos los derechos en España están ganados. Por supuesto, en España los gays vivimos estupendamente, pero hay amenazas también en España. Por lo tanto, hay que seguir luchando. Yo no voy a mi derecha o a mi izquierda. Yo te diría que a veces lo que he hecho, sabéis perfectamente, porque lo he dicho muchas veces en Tertulia y en programas donde he estado yo, que a veces las cosas que ha hecho el Ministerio de Igualdad no me han gustado. Yo tengo muchos amigos en el Partido Black que han hecho cosas maravillosas. Este acto lo apoya el PP de Andalucía y la Junta de Andalucía, entre otros. Por lo tanto, ¿qué es que se diga? Para mí la ideología política, la verdad, situando los extremos, yo creo que todos cabemos. En Italia estamos todavía en la Edad Media. No puedo resumirlo de una forma mejor, la verdad. Sí, yo creo que en el fondo, Libra lo que dice es, ser liberal no es una forma de vida, es el respeto a todas las formas de vida, todas. Entonces, tú tienes que defender enérgicamente la propiedad privada, y eso es liberal y eso es libertad. Pero también tienes que defender que la gente pueda llegar a ser lo que le dé la gana ser. Y eso para mí es muy importante porque en el fondo es, la forma de buscar la felicidad y de la izquierda lo que trata de hacer es patrimonializarlo y expulsar a todo el mundo que no es de izquierda. Oye, quien no quiera entender que hay gays de izquierda, de centro y de derecha, es que no entiende nada y que no son un club cerrado y donde se exija derecho a la misión. No es un logro de la legislatura, es un logro de la sociedad civil. Es que yo tampoco me lo voy a patrimonializar como ayuntamiento. Yo he permitido que fluya lo que es Madrid, que es un sitio libre. Por lo más que quieran algunos agregadores decir, no, madre, es que no se lo creen ni ellos. Yo siempre digo que este es el aire que se respira fuera del armario y es verdad. Entonces aquí nos da igual de dónde vengas, qué idioma hables y con quién te beses.